Tum, 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 tum Al lado izquierdo de Alex ¿Hacia dónde salimos? ¿Hacia dónde salimos? No sé, no sé, ya lo veremos, ya lo veremos Alex, detrás tuyo, Alex, detrás tuyo, eh No, eh, me han tirado de las tu... Sí, pues tú no subes, hijo de puta Ven para acá No, 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 ven aquí, ven aquí, tú, tú, eh Madre mía, este era Luzu Que te reviento, eh Vale, 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 vale Eh, Luz, Vegetta, dale ese, Vegetta, dale ese, Vegetta Estoy dándole, estoy dándole, pero no, no, no le mato Ahora, ahora, ahora Vámonos Vale, muerto Vale, ha pillado, ha pillado Vale, vale, vale Venga, chaval, que vas a pillar, venga, venga, que sí, que sí Vale, Alex, cuidado, cuidado, cuidado La papa esta, la papa esta, Vegetta Me da cosita, que es una chica, tío ¿Hacéis dónde estáis? Destruya, destruya, destruya Pero que me da cosita, oye, Alex, toma Lo que estamos, toma Una espada, una espada A por ella Que no la he cogido A por ella Por aquí, por aquí se ha metido Willy Chavales, venid a la nave Pero si, estamos consiguiendo a la chica Me mata, me mata, me mata, me mata, es una chica, es una chica Este, ¿dónde va? Eh, que nos mata la chica La chiquilla, ostras, que casi me matan Me matan, me matan Casi, eh No, me matan, chavales, me me han matado Luz, ¿dónde? Vamos a la nave, vamos a la nave, joder Me han partido el corazón, tío Voy para allá Ey, Willy Yo no sé cómo es este mapa Yo solo he visto la zona de inicio Alex, ¿me sigues? Me cago en todo A la nave, a la nave Tomemos la nave, el combilenario Vale, voy para allá Hay tíos, hay tíos a la izquierda, hay dos tíos a la izquierda No, 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 la nave Pero, ¿será que ha matado a Luzu? Pero habrá gente dentro, me imagino Sí, pero yo no tengo mucha vida Yo no tengo mucha vida Voy a verlo por si acaso, no vaya a ser que sean retards ¿Cómo? Son retards, son retards Ay, estos novatos Estos retards A ver, toma Toma Dame una espada de piedra, de madera y ya está De madera, ¿por? ¿No tienes de piedra, tú? No, no, si tengo yo de piedra, toma Madre mía, es que está tan calitativo y esto es otro malgo, eh Y esto, y esto aquí también Es el traidor ¿Queréis alguno que va hacia vosotros? Pues que venga, que venga Eh, que pillo, que pillo, que pillo Oh, chaval, ha pillado pero bien, eh Pues lucharemos en la sombra Le he hecho la del rebote, ¿sabes? La de 300 Vale Que bonita música Ah, porque no se activó nunca la música en el Minecraft, siempre se me olvida Venga, vamos para allá Yo sigo Alex, esa es donde se va Eh, 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 eh Una aiguar Una aiguar, una aiguar Dejádmela a mí, dejádmela Igual es una trampa, igual es una trampa Me da igual, me la juego, me la juego, me la juego Es un Z hobbit, es un Z hobbit un maldito sejabi un maldito sejabi cuanta ira percibo en el aire aquí que va los dos se iban para la izquierda se fueron para allá este arco parece una serpiente de esta del desierto verdad? si tio hay cositas hay cositas vale eh tu? tenis botas? tenis a un tio ahi por el tejado eh enfrente enfrente a por el yo ya tengo botas si 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 vale 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 le estamos haciendo la envolvente como se puede subir por el tejado ahí? por la piedra esa eso es ah vale ya lo veo ya lo veo ya lo veo ya lo veo a por el oye oye hay una movida super extraña soy dos no? si vale esta aqui esta aqui se esta huyendo se esta huyendo viniese a cortarle por dentro eh en un momento dado si pero ya es tarde es too late o se he perdido ah no veo ahi al fondo me la juego voy al jardin voy al edén no vayas recto willy porque no tiene salida eh osea vete a estoy donde el coche estoy donde el coche pero este tio corre demasiado ah no ahora se esta ya no corre cuidado que hay al fondo ha matado a alguien eh si si hay un tio que va hacia vosotros el death a la derecha tirad a la derecha matamos a un tio de hierro por ahí la derecha la derecha la derecha no lo escucho bien la derecha la derecha no dice que es amigo la mierda la mierda la mierda la mierda la mierda la mierda y no hay amigos tomad un casco un casco un casco un casco que no hay que estar a mi yo puedo domesticar un caballo ahora vamonos en la luna ah nooo estamos en la luna hombre igual hay caballos en la luna hay otra aqui a la izquierda hay otra aqui a la izquierda ven aqui a la gravedad hay que hay te voy a dar vale vale somos lobos de presa para el fondo para el fondo de que? al coche al coche aqui tenemos a uno aqui tenemos a uno a la izquierda ese es ese 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 ah vale 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 que no muere 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 tu tio pero que mierda es esto pero donde esta? pero que le da dos o tres toques pero tio pero tio todos unos mierdas le di dos o tres toques yo era feliz tio dejadme que os vengue como se llama el que os ha matado? asesino se ha metido en la cúpula willy esta chetao si si osea no es normal lo que ha pasado tenia espada de diamante tio da igual tio es que le hemos metido cuatro cuatro toques cada uno si esta en el medio willy este no ostras es que en este mapa la estrategia es esa eh el cogerse una espada de diamante o alguna espada buena a irse a la sombra ala se meten se meten se meten se meten y gana 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 este chiquito gana a no ser que willy a no ser que willy a no ser que willy lo mate pa siempre aprovecha venga chiquito oh joder willy chaval es que se acaba de pegar con otro por eso la has cogido en buen momento venga hay que aprovechar el momento y el bug y todo se ha cargado a tres y es que los tres le hemos dado es que lo que no entiendo es como ha aguantado tres tios te quedan se matas a uno y el diamante tal has dejado un diamante tambien ahí y la barca esencial y has dejado un diamantum a un donde esta el resto de la pipala eh sistematicum hay dos son un team en una montaña donde esta la capsula pues para la montaña si willy te dejas un diamante hay otro que esta en una zona oscura si en unos pasillos pero no se que narices es esto las flechas bueno ah creo que esta abajo tengo que matar a uno de los del team pues donde esta la nave tio al otro lado justo del brazo gitano este y si me hay flechitas hay flechas en el suelo tio que las has cogido eh 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 willy 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 para detras de ti hay un tio detras de ti hay un tio ve para alla ve para alla sigue por ahi sigue por ahi sigue por ahi no donde esta willy mira ahi esta lo ves dentro del pozo dentro del pozo hola jaja usted que hace ahi baja 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 que vista me llaman linceman 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 como es lince en ingles lince linceman linceman ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? Porque la gente aquí no muere, tío 60 segundos para el deathmatch Madre mía ¿Sabéis lo que significa esto, no? Si, que me debe la mitad de tu victoria Eso es verdad, eh, Vegetta No, 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 tranquilo Vamos a ver, Willy Ahora tienes que ir a por el equipo de dos Si o si Hombre, porque son dos, nada más Oh, no Claro, si es verdad No se que hacer, la verdad, eh No tengo nada de oro para comerme Me prefiero comer comida Mechenos tienes Que paladar más fino tiene Willy Necesita comer oro Como oro Oro líquido Como oro Me he de venderlo Ay, palo Casco, eh Esto es como oro Carteles Hay como oro y a la gente le va dando cosillas ahí Vale, 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 ya nos faltan a un segundo Deathmatch Madre mía Son team, son team, pero tienen poco, tienen poco Juegatela Oh, vuelan toda la cara, eh La primera en la frente Va Willy, va Willy Que tienes una espada de diamante, que no se diga leches Tienes una espada de diamantum No lo hagas Para quien jugar, para quien jugar! Para quien jugar? Eh, 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 a mi les han pillado Oh, oh, oh Eh, eh Juli nooo Me la juegaan? Me la han jugado tio Estaban muy tocados, eh Aquí te ha puesto un bounding justo cuando hayas muerto